Guajaja Fé, en mi sacanteta, este viernes 11 de agosto, siguen los bailazazos, la música tropical y sabrosona, los creyentes del poder, de los creyentes del poder. Guajaja, con los creyentes del poder, de los creyentes del poder, de los creyentes del poder. Sin puro ritmo, desde Guajaja, en mi sacatecas.